Cancún, el universal. Guión El paro laboral de policías de Cancún terminó este miércoles con una disculpa por parte de los elementos sublevados. Los elementos retornaron a las calles y comunicaron al encargado de despacho, Jesús Pérez Abarca, su deseo de colaborar con él al mando. Pese a que días atrás le acusaron de tener nexos con la delincuencia, los elementos comunicaron que se encontró la vía idónea para detener el paro realizado. A partir de este momento y de manera inmediata, todos se suman a estas decisiones. Se disculpan el compromiso de los policías fue desempeñar de manera conjunta con Pérez Abarca, la función de seguridad pública. Además, le expresaron que se extiende una disculpa por parte de los agentes, y su bienvenida para trabajar de forma coordinada. El secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, aclaró que las sanciones y las denuncias penales por sedición y motín, siguen su curso y no serán retiradas. Esto, dado que la violenta expulsión del encargado de despacho, a empujones e insultos, de las instalaciones de la dependencia, constituye un delito grave. El mensaje es que no nos vamos a dejar doblar por presiones, ni por situaciones de este tipo, subrayó. Además, señaló que la ratificación de Pérez Abarca es un tema del cabildo, en sintonía con el gobierno estatal y federal. Policías estatales se quejan de Capela mientras el conflicto a nivel municipal parece solucionado, ahora las quejas son a nivel estatal. Este miércoles se difundió un escrito adjudicado a elementos de seguridad pública de Quintana Roo, dirigido al gobernador del estado. En él, le cuestionan la designación de Alberto Capela como titular de seguridad pública, debido a su negro historial, se quejan además de que el funcionario no se ha presentado en las instalaciones de la secretaría, y de su presunta intención de cambiar la sede de la dependencia. Gracias por ver el video.